Leng significa lugar, lugar donde nace enseñanzas de Buda. Muchísimas gracias, querido y respetado Gesenawa. Sí, gracias. Pues estamos muy contentos de tener la oportunidad de estar compartiendo este rato contigo aquí en Tierra de Budas, en la comarca de La Vera, en esta región de España tan bonita. Preciosa. Tan llena de sol, tan llena de montañas, de agua. Es una tierra muy fértil, de bosque. Y bueno, pues hemos tenido la oportunidad de celebrar aquí el primer encuentro de práctica de la plena consciencia en la tradición de nuestro querido y respetado profesor, el delgable maestro Zen Thich Nhat Hanh. Y hemos tenido la posibilidad de poder comprobar cómo un grupo de trece personas, una bonita Sangha, la Sangha Amitabha, pues ha practicado en esta tierra de Budas y ha podido tocar un poquito esa fraternidad que tanto nutre a las personas. Y cuando nos hemos enterado que al finalizar el retiro, el domingo, justamente por la tarde, pues ibas a venir de Madrid y que hayas querido compartir con nosotros este momento, que es muy especial. Y me gustaría preguntarte para toda nuestra comunidad que nos ve en Youtube, cómo llega un ser humano a comprender que su vida está en el camino espiritual. Cómo ves en agua y comprende que su vida es la vida de un monje. Sí. Primero, de verdad, quiero agradecer o gracias a Felipe y a Elena, vosotros, de verdad. Muchísimas gracias por venir aquí a hacer el retiro en la tierra de Budas. Y de verdad, eso es para nosotros muy honor, estamos muy felices. Y en la tierra de Buda, una cosa es que vosotros, Sangha de alumnos de Thich Nhat Hanh, son maestros preciosos, maestros tan beneficiosos para todos los seres. Él ya está un poco mayor, pero su presencia, su energía sigue continuamente. Ha recibido dos millones de personas. Entonces, yo conocí, personalmente no conozco, pero yo sus libros, algunos sí, su documental, cosas he visto. Y de verdad, es una maestros preciosos. De verdad, siempre respeto muchísimo y también siempre dar las gracias a él, a sus sanghas, a todos. Y vosotros también, este fin de semana, viniste aquí a tener Budas para hacer los retiros tan preciosos. Y también estos grupos, viniste en cualquier parte de España. Y entonces, Amparo me dijo que vosotros hacéis una YouTube cosas enseñando a mucha gente. Es muy bonita, es muy buena para la gente recibida mucho a través de vosotros YouTube. Y también, de verdad, quiero dar las gracias a vosotros o también para vuestro trabajo, ¿no? Y sí, y nuestros maestros también, él fundó este Tera de Buda, porque nosotros tenemos varios centros, estamos en ciudad. Y también nosotros casi cada año, nosotros vamos a retiros fuera, entonces, ahí fuera hay también muy buenos sitios, pero no tantas energías. Es una energía significativa, porque esa energía tiene que venir desde un lugar adecuado, ese lugar tiene que hacer muchas actividades, desde las dharmas, los muchos maestros, las enseñanzas, los alumnos, hay lugares que se meditan mucho tiempo cargando una energía, ¿no? Esos pocos sitios, muy difíciles para conseguir. Y sí, hay muchos alumnos, piden maestros, maestros, es importante que nosotros tenemos un lugar donde podamos hacer retiros, tranquilos, etc. Lleva mucho tiempo diciendo, al final, maestros ya aceptó, y maestros nos dijo que tiene que empezar a buscar sitios. Y nosotros, varios personas, más de cuatro años, hemos, fuimos a buscar otros muchos sitios, hemos visto, y al final, este Tera de Buda, ese lugar hemos conseguido. Y después nosotros, un día traemos maestros, maestros vistos estos sitios, entonces, el maestro le afirmó que tiene que ya no buscar más, tiene que, ese lugar es muy bonito, adecuado, los practicantes, hay bosques, silencios, hay pájaros de los sonidos, ruidos de las aguas, y montañas, y montañas, bosques, es un sitio, él le gustó muchísimo, maestros. Y él firmó, y nosotros empezamos, al final, hemos conseguido, y ahora ha hecho muchos, nosotros lleva un año y pico, ya, muchos, hemos hecho retiros, por nosotros, por nosotros, mucha gente del grupo, todos, gente, le gustas, ¿no?, está contento. Y vosotros también, alumnos, algunos, me dijo, gracias, muy bonitos, me dijo, ¿no?, y de verdad, gracias a vosotros, es importante que maestros, que no nos cuesta, les cuesta querer usar, a todos los mundos, no solo budistas, budistas, no budistas, otros espirituales, cualquier persona, todos somos seres humanos, tienen que usar estos, tan precios. Eso es lo que yo quiero. Primero quiero una presentación para estos. Segundo, me preguntaste. Sí, yo no lo sé. Nosotros budismo hablamos ley de karma. Ley de karma, ley de causa, efecto. Y una cosa es que nací en una familia normal tibetana. Mi padre tuvo una guerra en Tíbet y ellos dos no podían quedar en Tíbet, su país. Entonces ellos dos salieron de refugiados en Tíbet, en India. Especialmente mi papá es muy practicante. No lo sé. Todos causas y condiciones. Entonces yo, desde seis años, yo quería ir al monasterio. No es tradicional. A veces mi padre, mi familia, nos invitamos, los maestros, los monjes, a cepullas en la casa. Algunas familias, todos los meses, una vez al mes, hacen las puyas. Tarapulla, puyas de medicina, protectores, etcétera, etcétera. Invitamos. Algunas familias tienen más económica, invitamos más monjes. Y normalmente, no menos de cuatro, no invitamos. Más de cuatro invitamos. Y yo, cuando era pequeño, mi padre, no siempre invitamos. A veces, ellos tienen un poco de dinero, invitan los maestros y los monjes en la casa. Ellos se ofrecen para ellos. Y después, ellos hacen puyas. Eso nos ayuda, nuestra energía a mantener casa. Y nosotros también, para ellos, nos ayuda para quitar muchos obstáculos. Y también nos ayuda para la energía a mantener práctica, etcétera, etcétera. Y desde pequeñitos de seis años, yo veía de los maestros. Entonces, cuando yo veo a ellos, me siento tan feliz, contento. Y ellos, por la tarde, van a su monasterio, van a su monasterio. Entonces, siempre, yo pido, padre, papá, me deja, yo quiero ir con ellos. Mi papá dice, no, 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 tú no puedes, tú eres todavía muy pequeño, un niño, tú no puedes, no me has dejado. Y nuestros maestros, cuando a veces, mi papá invita, año nuevo, etcétera, en una semana, cinco días, si vive en casa de mi padre. Entonces, yo siempre le digo a él, por favor, que me lleves al monasterio. Él dice, si, 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 un día, un día, me lleves al monasterio. Y mi papá dice, no te lloras, tú no puedes tan pequeñito en el monasterio. Así que, si, 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 un día, un día. Y mi papá dice, no te lloras, tú no puedes tan pequeñito en el monasterio. Así que, ¿qué pasa? Entonces, yo, cuando llegué, cerca de ocho años, yo le dije a mi papá, por favor, me déjame, mis maestros vienen a casa, por favor, que yo quiero ir. Él me dijo, tú dile a tu papá, dile a tu papá, tu padre es que tiene que decidir, yo no puedo llevar así. Y yo le dije, padre, por favor, que yo quiero ir. Y maestros, va mañana a las cinco de la mañana, tiene que coger el autobús. Hoy, por la tarde, yo recordaba, yo estaba cerca de, muy cerca, con el maestro, maestro, por favor, que me déjame. En este momento, mi padre entraba en la habitación. Oh, no lo sé, es un niño siempre pesado porque siempre quiere ir desde pequeñito. Monasterio. Entonces, me digo, yo pensaba, mi papá dijo, yo pensaba que si tan pequeñito el monasterio, yo creo que, maestro, ese niño da mucho trabajo. Por eso es que yo pensaba que queda un poco más mayor, si cuando sea monasterio, ese niño no da tanto trabajo a maestros. Eso yo pensaba, maestro, mi papá pensaba algo con mi maestro. No, esas cosas que, no te preocupes, no te preocupes. Si usted, si quiere dejar a él, yo llevo a este niño. Yo, cuando estoy, yo he oído a que tan feliz, yo dije, por favor, papá, déjame. Entonces, papá, déjame. Vale, maestro, usted, si no ve tan difícil, vale, por favor. Ese niño desde pequeñito quiere ir al monasterio, entonces, por favor. Yo, yo, de verdad, estoy tan feliz, tan feliz. Y después, hoy noche, algo, mi papá me dejó una, de final decidió, ellos dos son decisión. Mi papá, mi mamá también. Y día de mañana, me fui al monasterio. Así como es la ley de karmas, yo creo que anterior vida también, seguramente, tiene relación con las dharmas. Por eso, desde pequeñitos, tengo una sensación, quiero ir, quiero ir al monasterio. Así que, me fui, entonces, de este monasterio, entonces, hasta ahora, casi, más de 40, casi 40 años. En monasterios. Ya tengo, soy mayor, o sea, ahora 48, 49, casi 40 años en monasterios. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Es en agua. Y hay muchas personas que nos están escuchando y a lo mejor están sintiendo lo mismo que yo. Una profunda gratitud y un respeto enorme por el maestro que hoy eres. Y aquel niño de ocho años que conectó con su karma y decidió que quería entrar al monasterio, a una vida monástica, con disciplina. Y quizá muchas personas no comprenden qué es el karma, que es el agua. Sí. La karma es relaciones, ¿cómo se llaman? Porque es de vidas, o vida pasada de la Geshing Aung. Anterior vida o anteriores, no lo sé. Cuando tuvo mucha relación con el dharmas. Y esos dharmas, entonces, uno de la anterior vida. En contacto con el dharmas, o hay relaciones con el dharmas. Y este chico practicaba mucho. Y cada práctica tiene relación con la acción. A veces leemos textos. Y a veces, también, cuando leemos textos, mentalmente tenemos que trabajar, pensar, concentraciones, todos. Y también, antes de empezar, tiene relación con la motivación. Es la motivación, acciones, dedicaciones, hechos todos completos. Después, esas acciones, esas acciones no desaparecen, ¿no? Esas acciones, se deja una, se llama, utilizar, de término de palabra, se llama una energía. Esa energía, en mi conciencia continuo mental, ¿no? Eso se llama sexo sentimiento de la mente, o mi mente más sutil, es una energía. Esas energías, podemos decir, una karma o semillas. Esas semillas, ¿no? Esas semillas, ¿no? Esas semillas, ya hechos, tuvo relación con las dharmas. Esas hechos, ha practicado mucho, eso todos. Y al final, ¿qué pasa? Esas acciones, dejan una energía. Esa energía o semilla, esa se llama una karma. Normalmente, el karma tiene dos cosas, positivo o negativo. No todos, el karma no puede ser, todos son positivos, pueden ser negativos. Entonces, ese es el momento, estamos hablando de mi karma anterior, aquí. Entonces, tengo una semilla de esos, este año, esta vida, he nacido una familia, una espiritual. Esas, tengo unas condiciones. Otra cosa es que alrededor es, hay muchos maestros, muchos monjes. Eso también es condición que me ayuda para mi semilla que florece. Y, a veces, mucha gente, no solo, todos los mundos, nosotros hemos, tuvo muchos nacimientos, tiene conexión con las dharmas. Pero, a veces, semilla ahí, pero todavía no han llegado a condiciones. Esas, a veces, condiciones no se florecen. Esas condiciones no han tocado de las semillas, de la karma, y todavía sigue, continúa siendo una semilla de la karma, pero todavía no ha llegado a florecer. ¿Cuándo se florece? Cuando condiciones. Igual que en vosotros los vídeos, a veces, ayuda para una condición. Que mucha gente tiene semilla. Esas semillas todavía siendo secas. Esas semillas quiere crecer, tiene que necesitar humedad, sol, etc. Y, en vosotros los vídeos, alguien se ve, oh, qué interesante. Y, después, hay algún vídeo que vosotros enseñaste. Esas ayudan unas condiciones. Y, después, la gente tiene nivel de karma, de la dharma, de la relación con dharma. Cuando se inflorece, la gente ya tiene interés espiritual, practicar, meditación. Y, también, intentan para ser buenas personas. Siempre están dedicando para beneficiar todos los seres sintientes. Eso se llama karmas. Cuando se reúnen esas causas y esas condiciones, hay muchas personas que, quizá, sientan como que en su vida hay demasiado ruido interior. Y, hablaba Gesenawa, que aquí, en Tierra de Buda, se dan las causas y las condiciones con silencio, con el bosque, con la montaña, con la naturaleza. Sí. Y, que fue un lugar, y que ha sido un lugar que, Gesenawa, tu maestro, pues, gracias a vuestra comprensión y a su visión, entendió que era un lugar que podía favorecer a que esas semillas también florecieran, ¿verdad? Y, ¿cómo, cómo, cómo la meditación puede ayudar a una persona con tanto ruido interior a poder calmar su mente? ¿Cómo, cómo, digamos, actúa también ahí el karma? ¿Cómo actúa un poco...? Sí, de verdad, las condiciones son muy importantes. También, por supuesto, la karma semilla es muy importante. Es decir, si no hay semilla, no hay condiciones, no tiene florecer. Si hay condiciones, es necesaria una semilla. Semilla, normalmente, yo creo que casi nosotros todos tenemos semilla. Porque nosotros no somos un ser nuevo. Somos, según el budismo dice, que somos seres muy viejos. Muchos millones hemos reencarnado. Entonces, cada reencarnación, tú, también, puede ser, ha nacido, a veces, en el Tíbet, donde hay dharmas, o donde hay budismo. Seguro, todo el mundo ha nacido. Y allí también, seguro, ha dejado una semilla en conciencia, en la mente, una karma, una semilla. Y esas son nuestras visiones, nuestras pensamos, ¿no? Pero el problema es, ahora, de momento, no hay condiciones adecuadas, perfectas. Esas condiciones hay muchas diferentes. Por ejemplo, por ejemplo, Tera de Buda Maestros fundó. Eso también, nosotros pensamos que es una condición. Una cosa es que ese lugar, algunos, no tiene condición, la gente a veces, ¿cómo se llama? Quería más karmas, relación karmas, y porque esos sitios maravillosos, tranquilidad, silencios, un lugar tan, energías, todos, buenas. Esta persona, cuando llega, nosotros, normalmente, casi mayoría de gente vivimos en la ciudad, relación con su trabajo, para su vida. Y trabajo, tienen estresados, tienen mucho trabajo, y tienen relación con las familias, amigos. Hay muchos ruidos, interiormente, exteriormente, todas partes tienen ruidos. Eso, a veces, nosotros, nos quitan nuestras energías, y nos quitan nuestras tranquilidad. Y, a veces, ese ruido se produce mucho de nerviosos, estresados. A veces, la gente se enfada más que la antes. Y, a veces, se usan mucho, demasiado los engaños. Por eso, es mucha gente, ahora, mucha gente vive en la ciudad, tiene muchos problemas de la psicología, a nivel físicamente, mentalmente. Eso, búscate algo, nosotros no somos una máquina, somos seres, especialmente seres humanos. Tienen muchas capacidades. Y, pénsate, no todos los días, tu mente, no déjalo para siempre la fueras. Siempre te afecta a nosotros, según maestro, utilizando. Tú, deja, tu mente en la fueras. Es la mente, es como, como digamos, que una, nosotros, cuando era pequeño, utilizamos de una, plástico así, una cuerda, se tiramos, ¿cómo se llama? Como una piñata. Piñata, eso, muchos usan. Así, vienen de vientos, vientos, se llevan, llevan, llevan. Mientras, cuando tú tienes hilos, muchos kilómetros, hilos, se llevan. Sí, sí. Estas de volar, una cometa. Cometa, estos. Así, se llevan, 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 llevan. Entonces, si nosotros, maestros, siempre dicen, no puedes, tu mente convierte como, ¿cómo se llama? ¿Peluta, o cómo se llama? Cometas. Cometas. No puedes convierte como cometas. Cometas, viene aire, te llevas. Así que, tu mente se deja aquí, fueras, tiene muchos objetos de distracción, distraídas. Tú besas. Entonces, tu mente se deja aquí. Y, al final, ¿qué pasa? Fuera muchos objetos distraídos o distracción. Al final, ¿qué pasa? Tú traes cada vez, una, tú piensas, otra tiene emociones. Y, después, este tipo de problemas, tú no puedes conseguir una calma mental o tranquilidad. Por eso, maestro, se me dice, enfócate tu mente interior. Vive contigo. ¿Qué quiere decirlo? Tu mente está, deja con tu cuerpo. Deja contigo, no déjalo fuera. En primer lugar, búscate, como sí sientes. Fócate tu mente. Algo y elige los objetos, o compasión, amor, que sea. Déjalo concentrante, deja lo interior. a veces no utiliza para respiración concentrante, respiración concentrante sobre amor, la compasión si deja de 5 minutos, 10 minutos los restos, todos los pensamientos todos cortarlos cortarlos según utilizan vivir presente pero significa que de momento tú piensas, solo enfócate en algo respiración eso ayudas y después donde esas prácticas tú haces en tu casa a veces buscate adecuado en un lugar como tierra de budas tranquilidad, calma, energía todo entonces eso es tu ayuda es como esa práctica yo a veces uso como cargando del móvil ¿sabes? nosotros el móvil ya baterías ya cargamos y después usamos usando usamos y después tiene que cargar otra vez y no puede otra vez ya no puedo usarlo así que nosotros seres humanos no como un parecido porque como máquina usa demasiado pero su energía no cargamos entonces al final ¿qué pasa? mucha gente tiene problemas psicología mentalmente físicamente entonces la vida está sufriendo bueno pues muchísimas gracias por este ejemplo tan sencillo que los maestros tenéis la habilidad de brindar algo que a mí con mi mente occidental me cuesta tanto comprender todo el día y es claro hablabas de recargar las pilas en un lugar como por ejemplo tierra de budas sientes que para alguien que viva en la ciudad yo sé que tú vives en la ciudad la mayoría del tiempo ¿verdad? la ciudad como Madrid sientes que para alguien que pueda estar en un momento de agotamiento físico mental este síndrome de burnout que hay ahora de agotamiento claro mucha gente mucha gente ¿crees que periódicamente debería de hacer como algún algún retiro algún fin de semana de calma mental además de la práctica diaria de la meditación ¿cómo cómo crees que puede ayudarles a cargar la pila? eso tiene razón de verdad tú de estar preguntando en la ciudad yo vivo ciudad Madrid muy grande es la capital de España mucha gente y yo vi yo conozco tengo experiencia de llevar tiempo en Madrid como la gente vive la gente agotamiento tiene muchos problemas yo he visto porque eso he visto es porque la gente las personas convierte como máquina ese problema si al final ¿qué pasa? tiene mucho sufrimiento físicamente salud externa interna todo tiene problema por eso es nosotros importante y cada día por la mañana tiene que importante un poquito antes de ir trabajo un poquito nos preparamos de la meditación concentrante a veces nosotros según dice que cuando comenzamos un día nuevo la motivación es muy importante y de verdad a veces nosotros mucha gente no sabe que nosotros según el budismo hablan mucho de la motivación porque yo cuando me voy a trabajar pero ese trabajo yo no solo tengo maestro siempre de pensar si no me voy no me gano no me gano yo tengo problemas como pago mi casa como mi gasto del día al día como pago la gente o tengo necesidad de trabajo entonces trabajando todos los hombres pensando a veces nosotros este pensamiento nos trae muchos diferentes tipos de sufrimientos enfermedad etcétera etcétera por ejemplo tú vas al trabajo piénsate prepara una motivación de la meditación me voy a trabajar para beneficio para todos los seres porque tu trabajo no solo recibe dueño o una empresa eso trabajando todos son de interdependencia eso tiene que pensar si yo trabajo depende de muchas relaciones muchas si es de motivaciones respiración si te vas trabajo ese día sientes muy alegría muy afortunados yo puedo dedicar para beneficiar todos los seres entiendes no piensas solo en mis ombligos para mi estómago estómago no deberé pensar su estómago día cuando día 30 te llegan los estómagos te dan unos sueldos tú trabajando te llega un sueldo tú puedes pero día a día no deberías pensar en el sueldo enfócate para trabajo yo quiero trabajar beneficio todos los seres eso es si piensas te ayuda mucho estrés a veces demasiado enfocando tú mismo egoístas eso es también muchos del problema viene del ego egoísta los negativos pensamientos esos dos piensas positivos te ayuda otra cosa es que nos es importante a veces la ciudad ruidos ve mucho diferente nosotros los seres humanos demasiado utilizamos los cinco sentidos para los objetos siempre no trabajamos exocente la mente o mente siempre usamos la mente de conciencia cinco conciencias sensores reales entonces colores oídos ruidos olfatos gustos demasiado foca exterior también te ha no está puede traer mucho problema por eso nosotros pensamos un poco a veces hazlo en tu casa a veces busca un tiempo para hacer retiros buscate por tierra de buda o otro sitio adecuados sitios buscate fin de semana un silencio tranquilo una carga una energía esa energía no es tu solo beneficio mucha gente vive en parejas vive con familia a veces nosotros no cargamos buenas energías a veces tengo más discutir con mis padres más discutir con mi pareja más problemas más gente más rabia la gente ya cargando energías buenas mejor relación con padres mejor relación con las parejas mejor relación con tratamiento con los hijos todos y trabajo tus compañeros todos entonces eso es importante búscate a veces fin de semana haz los retiros calma mental o respiración meditación etc hazlo esto tú después cuando vuelve a casa míralo de un nota lunes ya empezó el trabajo cómo se siente ya cómo relaciono con mi pareja mis padres mis familias mis trabajadores compañeros totalmente diferentes porque ya tú descansas de una cosa otra cosa tú cargas de energía positiva esta energía positiva yo creo siempre nos ayudas entonces eso es importante la meditación es fundamental para nosotros mismos y para los demás tenemos que hacerlo nos compartías que sin agua que esa meditación buscar comenzar bien el día nuevo por la mañana también también hablabas del ego que muchos problemas vienen de cuando lo hacemos todo desde un problema nuestro personal incluso el trabajo no pensamos en que estamos ayudando a más seres sino que eso es una empresa ayer ayer me gustó mucho cuando Elena y yo pues te vimos bueno pues con el azadón y moviendo la tierra y bueno tenemos la suerte que es en agua de vivir muy cerca del monasterio que fundó nuestro maestro en Francia Plan Vilis y vemos muchos monásticos trabajando la tierra y limpiando y en las cocinas y cuando ayer tuvimos la oportunidad de verte con el azadón pues fue como regar unas buenas semillas en nosotros y nos acercamos y recuerdas que nos contabas que estabas trillando trillando el ego y el orgullo que te ayudaba a hacer estos trabajos y recuerdo que nos comentabas que en el monasterio en la India plantabais semillas en la tierra con los pies embarrados y bueno me encantaría si pudieras contarnos esto porque no me gustaría que se quedara esta anécdota para nosotros creo que hay muchas personas que les encantará escucharla si si ayer yo estaba cuando estaba trabajando si yo vi a vosotros también nos hablamos un poquito si por ejemplo en los dos centros es fundó maestro es para mí personalmente muy agradecidos y personalmente este trabajo este fondo este para mi ayuda para mi quita para purificar negativos y tener que dedicar mucho tiempo para beneficiar todos los seres sintientes si yo todos los días trabajando para para la gente y tenemos alumnos todos muy buenos muy buenos y tierra de Buda o Madrid o la Mazzonkapa o Mallorca o centros a veces si yo me gusta ayudar con también una cosa es que a mí mismo tengo que crear mucho karma todavía seres humanos normales tengo que crear muchos karma positivos y también tengo negativos esos negativos también tengo que purificar eliminar eso no hace falta que quede conmigo porque todo se sobra porque no me da beneficios me da problemas entonces todo tengo que quitarlos se quita del karma hay muchas maneras de la caminos es tiene que aprovechar justo cómo puedes qué tipo de trabajo convierte para beneficios tú elimina tu karma o tú crea más méritos tú meditando ese de momento tú meditando esa meditación convierte crear más karma y negativo que hay tiene que purificar y trabajar beneficios a los seres y tú estás barriendo también esas acciones convierte en práctica mismos tú creas karma esas acciones y mismos purifica mismos karma positivos y para beneficios es importantísimo qué cosas tú haces conviertelo convierte hablando convierte pensando convierte con dharma limpiando baño convierte señantas convierte medita convierte hazlo sadhana práctica convierte importante eso se llama dharma no necesario que a veces nosotros practicamos o me busca un sitio un tiempo para tú mismo que haciendo todos convierte la práctica muy importante por estos de las budas maestro fundó tiene que levantar tiene que dedicar es un proyecto tan maravilloso para beneficios futuros millones de gente ese millones de gente recibe beneficio los principiantes los trabajadores es una oportunidad para dedicar para para crecer futuros que gente que recibe beneficio por eso la gente tan buena me cercan a gente alumnos me dice oh maestro por favor usted no debería hacer eso para limpiar barrer hacer de baño eso no eso no eso no se falta hacer eso es de trabajo de nosotros ¿no? una cosa es que tiene razón ¿no? nosotros maestros discípulos relaciones a través de este tema vale muy bien yo hago también a veces maestros fregando yo no me siento cómodos a mí mismos y también nosotros alumnos muchos también cuando yo haciendo así ellos tampoco no están cómodos ¿no? cuando ellos ve ve estos ellos me tratan impresionantes como buenas yo ellos me tratan buenos pero yo soy oh que bien yo soy como lujo yo soy así si hago una sensación orgullosos egos esas sensaciones sentimientos orgullosos sube ego yo no veo una buena para mí esos egos orgullosos tienen que torturarlos romperlos porque tú este ego siempre cuida siempre dejando bonitos este ego orgulloso esas sensaciones se mete agarrando en mi mente dejando un libre o en el como muy eso es como como digamos abandonan toda parte de mi mente entonces eso es yo soy monje eso es mente no necesaria es tener mantener tiene que torturarlo es el ego entonces que hago yo igual hago a veces los alumnos no ves yo voy a limpiar mi baño baño de públicos a veces aquí la gente ve a veces a veces la gente su casa a veces yo limpio nos han dicho que cocinas muy bien también coches cocinas también a veces ellos no les gusta yo cuando meto en la cocina ellos no les gusta pero no les gusta pero yo mismo tengo que triturar mi ego mi orgullo oh maestro no entre cocinas nosotros maestros indios maestros tibetanos aquellos fueron todos todos limpiaron barreron cocinaron ellos aquellos maestros todos esto es práctica nosotros oh maestro usted no venga en la cocina usted no haga nada nosotros oh o sea así yo sube más egos esos me siento muy mal entonces no 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 yo veo yo tengo que cuidar a mí mismo yo cuidar significa que quiere decirlo yo como elimino como destrozar mis emociones negativas es mi responsabilidad no es alguien de alumnos responsabilidad pero alumnos no si mi karma negativo mi ego mi orgullo ellos no pueden destrozar yo a mí mismo tengo que mi ego tengo que triturar tengo que destrozarlos por eso que hago a veces ellos no están aquí yo hago yo hago yo cuando estoy haciendo estos de verdad sinceramente ser humilde me siento muy cómodo una cosa es que tiene oportunidad maestro a fondo eso tú puedes crear más karmas una cosa es que es una acumulación méritos futuro estos reciben muchos beneficios muchos beneficios tienen relación con causas y condiciones de momento nosotros no creamos causas buenas entonces el futuro no puede la gente recibir por eso yo hago todos pero los alumnos no siento cómodo no está bueno pero lo siento mucho que alumnos pero yo mi karma o mi ego o mis emociones de muchas maneras a través durante mis prácticos yo también esta práctica también hago para mi destrozar triturar de mis negativos y no solo todas las 24 horas prácticas por la mañana por las tardes hago prácticas eso también sadhana meditaciones todos para hacer triturar y después no solo estos para ayudar para limpiar también mi trituro de la de los orgullos y así que es una manera de vivir humilde otra cosa para ayudar para quitar karma negativos acumular méritos mientras mientras estabas estudiando tu karma negativo nos has brindado unas flores maravillosas en el jardín para que disfrutemos de ellas claro porque eso yo hago sembrar después ahora casi llegando ya un buen tiempo ya cuando se crece cualquier persona tierra de Buda se ve oh que bonito sensaciones esas sensaciones de donde vienes vienen de milagro budismo no hay milagro budismo todas causas de condiciones todo interdependiente por eso tiene que un trabajo de la persona mucha gente recibe beneficios eso no es ideología budismo por eso yo hago esto una cosa es que eso se llama tierra de Budas hay muchos Budas por ejemplo es un templo maestro vive aquí mi maestro todo está ahí y cualquier si tú limpias aquí sala limpia según nosotros meditaciones cuando instrucciones primero antes de meditación tiene que limpiarlos limpiar externos limpiando internos y después invitamos maestros y después tú haces las visualizaciones sadhana genera bodhisheeda cuatro pensamientos inconmensurable etcétera etcétera pero tú tan sucios nosotros maestros invitamos convocamos convocamos no está haciendo bien tú pensate unos ejemplos aquí tan sucios nosotros una persona importante si invitamos en un lugar tan sucio eso no es adecuado no es bueno primero nosotros invitamos a la casa invitamos dejamos limpitos todos sus sitios baños también limpitos cuando invitamos oh que bien que aquí muy buenas igual nosotros maestros invitamos convocamos a las budas bodhisattvas todos invocamos tú traes aquí primero tiene que limpio 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 todo sucio aquí no puede invitar eso no es bueno para ti o para mí o para los demás mi karma no es buena por eso en las fueras dejando flores limpio limpio yo pienso aquí maestro siempre está ahí entonces así él vea que todos limpios por eso yo es mi manera de ayudar mi proyecto maestro y es mi práctica para acumular méritos muchas gracias por compartir nos está bonita práctica hay algo crees que hay que hay tiempo un poco para alguna pregunta más sí 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 hay algo que me gustaría preguntarte aprovechando esta bonita oportunidad que tenemos de estar aquí juntos y es hablabas de lo importante que es limpiar y preparar el lugar para invitar a las personas importantes los grandes maestros de todos los tiempos invocarlos muchas veces nuestros ancianos nuestros nuestros mayores los abuelos los padres que se van haciendo más mayores que han dado tanto por nosotros y que nos han transmitido tantas cosas buenas a veces también en la sociedad yo siento que queremos limpiarles y lo hacemos con la mejor manera posible pero lo hacemos bueno pues llevándolos a una residencia que se queden allí y a veces en esas residencias no serán las mejores condiciones para que nuestros ancianos nuestros mayores nuestros padres puedan vivir felizmente y sé que aquí en Tierra de Budas lo sé porque nos lo has contado hay un proyecto muy bonito que se está gestando y es que queréis como brindar un espacio para las personas mayores que quieran retirarse en un lugar apacible con silencio y que pueda haber buenas condiciones ¿verdad? ¿te apetecería compartir este proyecto? Sí es un maestro nosotros algunos cercanos de los alumnos tenemos problemas de sí algunos ¿no? algunos de otra persona también una budista está en residencias ancianos hemos oído hemos cuento uno de alumnos dice que ellos yo creo que ellos son amigos dice que están sufriendo algo ¿no? porque según él diciendo que ese no es mi lugar adecuado ¿por qué por qué por qué pregunto por qué no tiene eso no es por qué no es adecuada él dijo de verdad yo tú sabes ¿no? yo como me gusta meditar me gusta practicar desde jóvenes este ritmo este camino ahora estoy mayor me han mandado una residencia como normal aquí que amigos mis compañeros todos tengo en la televisión algunos jugando mucho tiempo en cartas y a ese tipo de alguna gente va de mismas cosas y ahí entonces esas cosas que yo no soy de estos creentes pero todos respetamos religión toda filosofía pero cada uno tiene derecho para donde eliges ¿no? porque no es una obligación ¿no? por eso dijo que de verdad estás sufriendo mucho aquí no es para mi sitio adecuado esto nosotros cuando hemos oído después un día maestro dijo mira que si no escuchaste mira estas cosas de problemas tiene gente ya mucho de budista España ya empezando de la vejez ya empezando significa ya llegando 80 años 75 60 70 años ya llegando nosotros también muchos alumnos ya están jubilados ¿no? ya 70 años ya llegaron llegaron ya llegaron y entonces ¿qué pasa? y nosotros siempre pensamos para beneficio en todos los seres ¿para qué podemos colaborar para todos los seres? una cosa es que todavía nosotros en el que a todos los seres a veces no llegamos pero cercanos de la gente tienen que llegar cercanos de los alumnos muchos de la Dharma España entonces yo creo que muchos centros también sus alumnos ya llegaron de la jubilación de 70 80 años a veces alguna gente tiene familia alguna gente hijos alguna gente no tiene hijos los hijos a veces demandan la residencia cuando la residencia es pobre entonces empezando a sufrir ¿no? entonces el maestro me dice oye futuro si puedes hacer un proyecto de residencias como residencia como como digamos es un lugar la gente aquí sigue sin practicante sigue manteniendo su mente ¿cómo se llama? práctica o ni digamos hacer tu mente tonterías por ejemplo limpios ¿no? así que entonces la gente llegando de la fallecer esta persona continúa meditando continúa llega la muerte muere estar feliz muere de la feliz no muere de los sufrimientos eso es que nosotros ayudamos acompañamos sangas maestros todos esta persona por la tarde se muere por la mañana sigue está meditando se muere continúa está meditando budismo hay muchas prácticas sobre la muerte y pardos muerte y pardos es práctica muy importante esa práctica nos ayuda para seguir reencarnar mejor para mismo o para ayudar a otros por eso y nos cuidamos y nos cuidamos la gente mayores sangas practicamos nosotros también los voluntarios es una camino de acumulación méritos nosotros como cuidamos ellos ellos también nosotros no dejamos pensar tontería ellos nosotros ayudamos ellos siguen mayores pero su mente está meditando concentrando su practicar todos nosotros ayudamos mantener hasta la muerte esos yo creo que hasta ahora nosotros hemos analizado bastante hemos preguntado muchas veces yo creo que España no hay entonces nosotros maestros dijo futuros yo creo que es muy importante nosotros hacemos estos España especialmente pero nosotros si cuando ya no son los españoles todos budistas para nosotros gente aquí nosotros cuidamos de verdad escasas los trabajadores nosotros siendo como sus hijos nosotros como mantenemos como cuidamos y final esta persona cuando despide este mundo está tan calma tan tranquilo esos maestros querían esos maestros querían maestros nos sembrando en la nueva circunciencia y nosotros los alumnos nos tenemos que dedicarnos entonces nosotros también un poco a poco y queremos y futuros seguro un día llegaremos y nosotros también queremos hacer una residencia para los budistas bueno budista significa que quiere decirlo porque nosotros estos sitios porque budista desde su costumbre su filosofía y cuando tú metes esta residencia no ve raras una persona no budista si mete otra vez aquí ya mayores aquí filosofía aquí ritmo meditación ve raras esa es una confusión por eso nosotros digamos que en la residencia budista porque cuando está joven ya está acostumbrado ya cuando ya mayores se llega a este lugar es como siente más feliz mira este es mi lugar mi sitio muy adecuado para vivir mi compañero de dharma del sangha tan precioso me ayuda nosotros como vivimos una familia grande por eso nosotros digamos que esos normalmente los meditadores practicantes esos nosotros maestros siempre pensando en los demás de momento tu cercano gente para nosotros un día me digo que si el futuro si puede hacer es muy beneficioso por eso nosotros en la cabeza esos proyectos varios proyectos nosotros trabajadores todos tenemos plan primero esto segundo eso tercero eso nosotros hacemos final es una cualquier parte del mundo la gente practicantes puedes venir aquí nos cuidamos bien y hay muchos los gente karma yoga los practicantes purificando dedicando también ayuda para esos para cuidarlos y nosotros vivimos una familia grande hay una estudiante aprendiendo colaborando físicamente mentalmente aprendiendo ahí tiene muchos maestros futuros vendrán muchos maestros porque nosotros alumnos muchos de monasterio de cera de alumnos de maestros ellos un poco a pocos nosotros trabajamos más y más y más y más eso es todos los días pensamos para beneficio para la gente eso no es maestro siempre nos transmisión para enseñar la bodhichitta hemos tomado mucho voto de bodhisattva bodhichitta es bodhichitta nosotros todos los días para dedicar para pensar para la querido y respetado que es en agua ha sido un placer y sé que muchas personas quizá viven en la ciudad también cómo pueden si quieren conoceros un poco mejor quizá participar en algún curso de meditación de introducción sé que en la escuela en Madrid tenéis muchos alumnos también principiantes que se aproximan a la meditación incluso en Mallorca también y ahora aquí en la comarca de la guerra de Budas cómo cómo os pueden localizar de qué manera vamos a dejar en la descripción del vídeo la página web de la fundación pero cómo pueden si esto es Madrid nosotros por ejemplo en la página web yo creo no me recuerdo muy bien hay budismo tibetano madrid.org y Mallorca nosotros budismo tibetano mallorca punto org o budismo la madzon capa punto org algo eso es todo usted tiene link de nosotros en la comunidad madrid y de budismo tierra de buda se pone aquí en la google yo creo que tierra de buda se sale página b entonces eso en madrid vivimos en zona de prosperidad es muy bonita y también tierra de buda también muy bonita pero a veces también nosotros creamos una auspiciosos maestros siempre hablan cosas de auspiciosos pensan cosas de auspiciosos esos auspiciosos si a veces traen algo nosotros como reales o puede ocurrir muchas cosas de las reales a veces una gente me voy a tierra de budas es palabra muy bonita no me voy a otro sino me voy a tierra de budas es una preciosa alguien me llama cuando estoy aquí Gisela donde estás estoy en tierra de buda usted tierra de buda esos me siento es una palabra auspiciosa cuando yo digo esto me siento muchas emociones que suertes esa es la tierra de buda mi último destino destino cuando tengo que llegar ahí antes de llegar aquí tengo que hacer mucho practicar eso es importante una cosa auspiciosa antes de llegar aquí esta tierra de buda nos ayuda para la tierra de buda real entonces eso me siento muy feliz eso elegimos maestros maestros puso tierra de budas no puso una cosa sensaciones no puso tierra de budas solo una maestría tierra de budas porque una maestra que dijo este lugar hacemos muchos budas por eso él puso mayúsculas no puso tierra de buda tierra de budas porque ese lugar se florece muchos budas porque prácticas aquí llega práctica gente acumula méritos intenta purificar sus negativos entender lo menos usan los engaños emociones etc por eso nosotros esa práctica nos ayuda un poco a poco poco a poco llega a la tierra de budas y también intentan poco a poco convierte ser budas entonces esos maestros muy bien pensado ese nombre porque nombre es difícil ese maestro piensa mucho ojalá que ese lugar que crece mucho budas ojalá de verdad es esperanza y también esperanza no dejamos solo esperanza todo mundo esperanza convierte los reales ha sido toda una una suerte haber llegado a tierra de budas haber tenido la oportunidad de estar aquí con 11 personas voluntarios que están aquí Amparo Víctor Marily Jane y ahora tener la oportunidad de estar contigo y muchísimas gracias profundamente por tu disponibilidad tu humildad tu cariño y sobre todo pues nos hemos sentido muy acogidos porque bueno pues esta mañana desayunando éramos una familia espiritual y y esto pues es un bonito regalo que queríamos compartir profundamente muchísimas gracias no gracias Felipe gracias también Elena vosotros dos de verdad más importante es que viniste nos confiamos tenéis de confianza a nosotros eso es muy importante nosotros porque somos de espirituales dharmas entonces gracias y gracias a vosotros maestros o gracias a vuestra comunidad es importante tener que practicar más entender todos los días generar una buena mente positivos intentar ayudar más los demás si no puede ayudar ni puede dañar a otros esa es nuestra ideología es nuestra filosofía y vosotros y vosotros hazlo vídeo más seguramente yo creo que está haciendo bien si continúa mantenerlo toda la vida hacerlo bien hacer los vídeos cosas muy interesantes y mucha gente tiene beneficio eso es manera de cómo ayuda para los demás hay muchos caminos no solo existe un camino hay muchos caminos y cada uno su camino tiene que llegar a los demás eso es muy importante espero que todos vosotros tengan buena salud y que más tiempo te diga para el beneficio de todos los seres gracias muchas gracias gracias La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.